Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de por leer Hebreos 10 del 1 al 14. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, locausto y expiaciones. Por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones. Por el pecado no quisiste y te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quitarlo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, he ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados en sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Mire que impresionante, un antes y un después de Jesucristo. Y eso es lo importante, nosotros nos tenemos que enfocar en Jesucristo. En estos versículos podemos entender cómo el autor de Hebreos nos ayuda a que podamos ver el peso del sacrificio perfecto que es Cristo por todos nosotros y hace ese comparativo de lo antiguo versus Jesús. Cambia todo porque, mire, por medio de Él, nosotros vamos a poder alcanzar lo que hasta el momento no se podía alcanzar, pero ningún humano, mire, podía alcanzar ese perdón para poder llegar y garantizar esa vida eterna. Tuvo que venir Cristo, romper lo que estaba ya hecho y hacer algo nuevo, incluso aunque le costara su propia vida. Y con esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, mire, para que todos nosotros nos podamos, número uno, entender el sacrificio. Número dos, recibir esa gracia porque es algo que nosotros no merecemos. Número tres, poder no solo cambiar nuestro estilo o forma de vivir en el hoy, en el ahora, en este momento. Y número cuatro, poder alcanzar la vida eterna porque el sacrificio perfecto ya se hizo. Así que, es elección de cada persona. Cada persona tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿verdad? Pero allá hay una puerta, allá hay un camino para el que decida aceptar a Cristo, creer en Cristo y caminar por ahí. Así que, no perdamos el tiempo. Es tan grande la eternidad y tan pequeña la vida que nosotros tenemos acá para jugárnosla en un raciocinio lógico que muchas veces está en contra de lo que realmente nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios, amados, bendecidos y incluso se hizo hombre para que, para que, se rebajó para que todos podamos alcanzar esa bendición de poder acercarnos a Él. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados a diario que cometemos queriendo y sin querer. Te damos gracias, Señor, porque Tú hiciste ese sacrificio por nosotros. Te pedimos, Señor, seguir en el camino, ser fieles a Ti, creer, aunque nuestros ojos muchas veces no miran, ¿verdad? Pero poder creer en Ti, Señor, y seguir avanzando. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.